Buenas a todos, soy Negrandalf y tú, ¿no? Y estoy con Charly Muy buenas a todos Charly, ¿qué tenemos que hacer aquí? Un sombrero Un sombreraco, pero habrá que hacer un señor, ¿no? Para hacer un sombrero Y estamos perdiendo el tiempo ahora mismo Perfecto Vale, vale, vale Hago el señor Te pondría la cara, no hace el cuerpo, la cara ¿Hacemos una cara gigante? Sí Vale, ¿con ojo o verdes? No sé, me da igual, haz la cara, yo hago el sombrero Vale, 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 escucha, va a ser negro, ¿vale? El hombre No, 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 no Pero venga, Charly, por favor Bueno, va, lo que quieras, pero rápido Vale, perdón, tiempo Vale, vamos allá Yo voy buscando material de sombrero Vale, esta va a ser la cara ¿Bastante grande o no? Va a ser una cabeza saliendo del suelo No sé cómo coño ponerlo, ¿eh? El sombrero de lana, tío Tiene que ser sombrero, ¿no? Sombrero o sombrerazo Bueno, esto es lo que menos vamos a poner por aquí La gente va a hacer el típico sombrero de copa Pero nosotros podemos hacer el sombrero de mago, ¿sabes? Yo estoy encerrando adentro ¿De mago? ¿Hacemos un sombrero de mago? Pues si tienen capucha No, los sombreros de mago estos de... De que tienen estrellitas y todo En el gorro, tío El gorro, bueno, es un gorro, ¿no? Sombrero, tío Yo iba a hacer el de copa ¿Ves esto? Es que todo el mundo va a hacer el de copa Tenemos que hacer algo raro Algo diferente Para que la gente diga ¡Coño! Pero es que eso se va a ver Lo demás va a quedar mal ¿Qué es que hagamos? El de Robin Hood Vale, un momento, un momento, un momento Escúchame, escúchame Creo que esto se me está yendo de las manos Creo que esto se me está yendo de las manos ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a explicar por qué Porque tendríamos que haberle hecho un cuello ¿No? ¿Qué se puede hacer? ¿Aún? Le quitas una... Voy quitándole yo y hago el cuello ¿Qué material has utilizado? Clay Arcilla Vamos, vamos, vamos Mira, mira, era guay Tiene tinta de gris, ¿no? Esta es negra Arcilla negra ¿Negra? Espera, toma Se llama Black Joder, que lo tengo en inglés Es la que está abajo del todo Si pones arcilla, la que está abajo del todo Es negra, tío Es más oscura que la marrón Hazle un cuello Pero un cuello bueno Me está rompiendo todo Venga, Charlie, ¿eh? Esto tiene que quedar, vamos Que parezca... Va a quedar muy mal Y hemos perdido mucho tiempo No, 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 no Hazme caso A verás Tío, tío, has hecho una puta cabeza cuadrada, tío Dale un poquito Ya me estoy cargando el suelo, ¿eh? Que lo sepas No te preocupes, no te preocupes El suelo luego se cambia Vale, vale, vale Necesito, necesito Clay Eh... No bajo más No, Clay no Necesito lana Gull Aquí está Vale, vale, vale Vale Es que no se ve Madre de Dios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy pasando mal Pazo del cuello No, no te preocupes No te preocupes Yo confío en ti Confía, confía Ay, espero No, no, no Espera, eh No meta Espérate, que encima no estoy haciendo marrón No es el mismo color, pero bueno De acuerdo, de acuerdo Mejor, mejor Porque lleva cuello Lleva cuello Qué cara tiene, tío Parece un puto Espera, espera Vamos a cortar aquí Mira, mira Ahí sí Ya va quedando mejor ¿Cuánto queda? Tres minutos Tres minutos Y no vamos a empezar a hacer lo esencial Que es el sombrero Vale, voy a hacer orejas De estas grandes Ah Hombre, ¿puedo hacer lo blanco? ¿El qué? El sombrero a lo gitano Hostia, sí, por favor Dame un sombrerito blanco Corre, corre ¿Pero de hierro? Sí, sí, de hierro Ayuda Vale, vale, vale Es que mola más el color blanco del hierro Que de gana Vale, vale, vale Bueno, dale un poco de volumen Sácalo Sí, sí Te hago como así Lo hacemos como de copa, ¿no? Pero ¿cuántos huecos lo saco hacia afuera? ¿Así o otro más? Solo sale uno, ¿eh? Por aquí Y por aquí sale dos Vale, vale Largo otro por aquí Oh, sí Un sombrero de cowboy también habría estado muy gracioso, ¿eh? Que aún estamos a tiempo de hacerlo Vale, vamos allá, vamos allá No, porque esto es gitano, ¿no? No, es que gitano Es negro, no gitano Vale, vale Aquí un hueco Vale Y por detrás salen dos Perfecto Hostia, qué guapo va a quedar Debe ser el típico de las ferias El sombrero de las ferias Vale, vale Yo voy a seguir haciéndole las orejillas A la gente no le va a morar ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero porque son unos pringados Son racistas, tío Sí, racistas de sombreros Un, dos, tres, cuatro Vale, 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 vale Esto está claro Esto está claro Un, dos, tres, cuatro Ahí vamos Aquí Aquí Aparte que es cuadrado No lo puedo dar de ninguna forma Qué asco de oreja Sí, sí, sí Escúchame Tú hazme caso Esto está de puta madre Mira, mira Le pico uno por aquí Uno por aquí Uno por aquí Uno Mierda ¿Eh? ¿Pero qué has hecho en el suelo? Bueno, vale, vale Te lo agarré el ojo Haz un garrote al lado Corre Vale Espera, espera, espera Que esto está, esto está fail Un minuto Bueno, hay que taparlo, hay que taparlo, eh Si no, déjalo con el sombrero Vale, vale, vale Que si no es sombrero Deja de ser sombrero Vale, va Hostia, vamos a contratiempo, eh Espera, te ayudo, te ayudo Dale un altura Dale un altura Y te hago por el por dentro O sea Ahí No, no, no ¿Cómo que no? No Esa Sí, sí, a mi caso, a mi caso Es un dos Hostia Vamos, que si queda tiempo, eh No 15, 15, 15 Vamos, vamos, vamos Estoy encerrado Venga, Charlie, venga, Charlie, venga, Charlie Pon, 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 bloque Pon, bloque, pon, bloque Corre, que queda poco Vale, ya, ya, quito, quito, quito Es fuera Quiero Hostia, creo que está Creo que ha quedado bien, eh Creo que Hostia, que guapo, tío Tío, porque has quitado La zona interior Has hecho de borde Yo quería hacer como Una copita ¿Esto qué? ¿Qué mierda es esta? Yo qué sé, tío Han puesto Escúchame ¿No la lava, tío? Un pop Super pop no, pero Pero caca es caca ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es? Muchos hombres Los diferentes Mira Bueno, este se la ha currado, eh Está el de mago Escúchame, caca Oye, si no votas ¿Qué pasa? ¿Qué se queda? Que no votas Y no se lleva a puntos Este es un super pop Pero Bueno, sí, super pop Super pop Es un monjón Pero Han tenido un huevo de tipo Para hacerlo Top Hot Top hat Está bien A ver A ver Es un sombrero Y ya está Tenemos una cara Hemos puesto una cabeza ¿Esto qué es? Un sombrero Sí, un apoyo Esto no es un sombrero Esto es un super pop Madre mía Encima vacío Vale, esto que sí que es ¡Hola, qué guapo! Vale, vale Este Este está bien Este está muy bien Me gusta el pollete, tío El pollete Este va a ganar Es que es muy gracioso Ay, no lo he botado Oh, mío El suelo, tío El suelo, qué mal ¿Vuestro? Oh, Dios mío Mira qué ojos más bonitos Le he puesto Es que Racist match Om Om ¿Esto qué es? ¿Es una copa? Está guapo ¿De dónde? ¿De dónde? No, esto no es un sombrero Irlandés ¿Qué es un sombrero esto? Es un super pop El nuestro Yo creo que el nuestro Mola un montón ¿Qué es esto? ¿Un perrete, tío? No pueden usar perretes Ya está Al pato le he dado A ti, ¿no? Es una mierda de sombrero, tío El del pollito está bien Sí, tío Yo que soy ¡Bah! ¿Cuartos? Pero espérate, espérate Cagan a esta mierda Sí, pero ¿Esto qué? Bueno, pues chicos Esa ha sido la partida Nos ha salido bastante mal Aunque hemos quedado cuartos Que no está mal Para ser nuestra primera vez Pero vamos Hay un tombo que no Se ha salido el primero Los amiguitos La gente se ha rayado Vamos Los amiguitos Pero bueno Nos vemos en el siguiente Wheel Battle Y supongo que lo haremos mejor Nos coordinaremos mejor Y nos dará tiempo Y nos dará tiempo A poner un poquito de suelo ¿No? ¿Sale o qué? Sí, tío Venga, chicos Nos vemos en el siguiente Hasta luego Hasta luego Si está guay Dale a like Si está guay Dale a like ¿Y por qué no te suscribes?